Si es la lluvia de todos los días que ha aumentado su nivel Ya la música no tiene el mismo efecto que solía tener Tal vez haya vivido tanto en tan poco y tan corto tiempo Que no sé ni qué idioma ni qué velas claro dentro de este entierro Siento que no tengo fuerzas ya para saltar y agarrar el sol Y por más que yo lo intente no me escucho ni mi propia voz Ya no sé si he vivido diez mil días o un día diez mil veces Y te sumo a mi historia queriendo cambiar las pérdidas por crecer Te necesito, te necesito mi amor Donde quiera que tú estés me hace falta tu calor Te necesito, te necesito mi amor Porque eres parte de mí, te necesito aquí Y es que no sé vivir sin ti lo que he aprendido Y me encuentro así perdida como una bruja en un pajar Como arenas movedizas me sumerjo entre mi soledad Ya no sé si he vivido diez mil días o un día diez mil veces Y te sumo a mi historia queriendo cambiar las pérdidas por crecer Te necesito, te necesito mi amor Donde quiera que tú estés me hace falta tu calor Te necesito, te necesito mi amor Porque eres parte de mí, te necesito aquí Y es que no sé vivir sin ti lo que he aprendido Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito Gracias.